Ayer, mientras volví a mi coche en un rodaje que tuve, me puse a pensar por qué la mayoría de filmmakers tienen una opinión tan pobre sobre el sector audiovisual. En este vídeo seguramente voy a herir tus sentimientos, pero recuerda que todo lo que digo es sobre la experiencia que me ha dado los años que llevo trabajando en esto, mis canales de difusión como redes sociales y YouTube, y sobre todo sobre las formaciones que doy en las universidades más grandes de mi país. Lo que voy a decir ahora no es hablar por hablar, sino que viene de una experiencia y sobre todo está contrastado. Así que si no opinas lo mismo que yo me puedes poner en los comentarios, siempre con respeto, pero te quiero contar mi experiencia y por eso vamos a empezar. Lo primero de todo es que me da la sensación que cuando hablo con otros filmmakers tenemos el peor trabajo del mundo. Se cobra poco, se trabaja mucho, los equipos son caros, tus clientes son pesados, te exigen muchos cambios, y yo siempre les intento dar el punto contrario porque en mi caso realmente no es así. Yo te aseguro que cobro increíblemente bien, tengo optimizado todas las áreas de trabajo, invierto en mis equipos no solo porque sea mi empresa, sino porque también es mi hobby y me encantan los equipos. Pero aparte también trato bien a mis clientes y sobre todo les doy una atención increíble porque entiendo que son parte de mi proyecto y de mi forma de vida. Pero aunque yo tengo muy claros estos aspectos, me doy cuenta que la mayoría de filmmakers diría que un 90% de filmmakers son demasiado quejitas y solo piensan en ellos. Y realmente ese es el problema. Yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica, me levantaba a las 5 de la mañana para hacer 4.000 o 5.000 piezas con mis propias manos, me dolían las manos, tenía callos, me dolía la espalda y trabajaba 6 días a la semana por 825 euros. Esa etapa de mi vida realmente me enseñó lo que es trabajar duro y aparte no tener nada. Porque como te digo, trabajaba 6 días a la semana por 825 euros que no me daba ni para pagar la renta de la casa. Por eso mismo el trabajo que tengo ahora mismo lo valoro muchísimo y todos los días doy gracias a ello porque si comparo el trabajo que tenía antes con el que tengo ahora, realmente no tiene sentido. A esto que hago ahora mismo no se le puede llamar trabajar. Por eso mismo me gusta agradecer el trabajo que tengo a día de hoy porque me permite ayudar a mi familia, pagar mi casa, mi coche, mis gastos y sobre todo tener una vida mucho más libre, con mucho más tiempo y disfrutar de ella. ¿Y sabes por qué yo vivo así y tú por ejemplo no lo consigues? Porque solo piensas en ti. La mayoría de personas que entran en el sector audiovisual es por egoísmo, porque quieren contar sus historias, porque quieren más reconocimiento, porque les gustan las cámaras, los equipos, etcétera, se lo quieren permitir, porque quieren dinero, porque quieren tiempo, pero todo es para ellos, es de forma egoísta. Ese es uno de los mayores problemas que tiene el sector audiovisual, que no es una transacción económica, no es me das un vídeo por dinero, sino que le tienes que aportar valor. Yo realmente empecé en esto por necesidad, porque realmente me daba cuenta que con el trabajo que tenía no podía alimentar a mi familia. Es decir, yo no empecé porque quería más reconocimiento o ganar más dinero para mí. Yo lo que hacía era por mi familia. Es más, esto lo he contado en muchos de mis directos, el nombre Marco Albani viene de Marco, porque me marqué el objetivo, y Albani es la capital del estado de Nueva York, que es donde siempre ha querido viajar mi madre. Y por cosas de la vida y sobre todo por dinero, no ha podido. Entonces yo me marqué el objetivo de darle a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi mujer, todo lo que realmente se merecen. Yo tenía que trabajar por él, pero lo hice por ellos, no por mí. Eso me hizo que cuando todo iba creciendo, todas las decisiones que tomaba fuesen en base a otras personas, no en mí, porque realmente me estaba jugando el futuro de mi familia. Por eso mismo, cuando empecé en esto y empecé a ganar un poquito de dinero, no me compré caprichos. Lo que hice es invertir en equipos para seguir mejorando. Una vez que ya tenía una buena calidad y sobre todo buenos equipos, lo que hice es reinvertirlo más. Es decir, lo que hice es montar platos de rodaje y sobre todo automatizar procesos para que todo fuese como una empresa. Más tarde, cuando todo ya había crecido, empecé a darle caprichos a mi familia. Le compré un coche a mi padre, etc. Y luego, cuando ya estaba todo cubierto, empecé a disfrutar yo. Empecé a gastar el dinero que tenía en mí también. Pero en principio era todo por mi familia. Y de eso han pasado unos años en los que llegaba cansado a casa, me esforzaba un montón, pero siempre tenía una sonrisa en la boca. Porque estaba seguro de que lo que estaba haciendo iba a ser bueno para mi familia. Y realmente todo esto que te estoy contando es para que entiendas que por eso no consigues resultados. Porque solo piensas en ti. Ves este vídeo porque quieres aprender tú. Quieres hacer mejores vídeos para sentirte tú mejor. Quieres mejores equipos para verte mejor. Quieres más reconocimiento, más dinero. Pero todo lo quieres para ti. Y ese es el mayor problema. Los mejores ejemplos que te puedo poner es que si a ti te gusta tu mujer, pero no piensas en ella ni la cuidas, te acabará abandonando. Si por ejemplo tienes amigos, pero siempre eres egoísta y piensas en ti, se acabarán yendo. Y lo que pasa en el sector audiovisual pasa lo mismo. Que como tu cliente ve que solo te dedicas a ti y solo quieres sacarle beneficio, no quiere trabajar contigo. Por eso mismo te llevan los peores clientes, los más exigentes, los que menos pagan, y siempre estás frustrado con ello. Porque realmente algo que tienes que entender es que el sector audiovisual se trata de ofrecer, de dar, de aportar. No es en absoluto yo hago un vídeo o hago fotografías y me pagan por ello. Si tú realmente piensas en eso, vas a acabar siendo un mil eurista que gana mil o dos mil euros porque no vas a poder conseguir más. Porque siempre vas a tener los peores clientes, los más exigentes y los que menos te quieren pagar. Porque te aseguro que este trabajo es increíble, pero tienes que aportarles algo. Entonces, si lo único que estás pensando es en ti, te aseguro que no va a funcionar. Porque realmente esto no lo he visto en un filmmaker ni en dos, sino en la mayoría de conversaciones que tengo con otros filmmakers. Y por eso mismo hago este vídeo, para abrir un poco tus sentimientos y que te des cuenta que la actitud que tienes a mi día de hoy sobre el mundo audiovisual no es correcta. Así que voy a terminar este vídeo, seguramente me caigan un montón de comentarios, pero realmente me da absolutamente igual. Deja de quejarte, empieza a pensar en los demás, no seas tan egoísta y empieza a aportarle algo a otras personas con tu trabajo. Y eso te aseguro que te hará mucho mejor y acabarás teniendo resultados. Así que deja de quejarte porque realmente que no estés consiguiendo los resultados, solo es culpa tuya. Y bueno, así voy a terminar este vídeo, espero que te haya gustado. Como siempre os digo, ya sabéis, tenéis los miembros del canal para seguir aprendiendo más conmigo. Porque realmente ahí aporto todo el contenido. Ahí tenéis la formación de introducir al negocio visual. Os hablo de todas esas cosas importantes para tratar con clientes, conseguir resultados, etc. Ya sabéis, abajo tienes el botón de unirte y directamente puedes hacerte Filmmaker Pro o Filmmaker Pro más colorista. Te aseguro que no te vas a arrepentir porque tienes un contenido brutal. Así que así me despido, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.